Hugo Chávez ha muerto y pasará a la historia como el hombre que lideró durante 13 años a Venezuela bajo los preceptos del socialismo del siglo XXI. Un cáncer detectado desde 2011 alejó poco a poco a este hombre de hierro del poder. Tras una batalla por su vida, murió a los 58 años en su tierra, luego de regresar de la última intervención quirúrgica practicada hace casi tres meses en La Habana. Segundo de los seis hijos varones de un matrimonio de maestros, se crió en el estado de Varinas de la mano de su abuela paterna Rosa Inés. En 1975 se graduó como subteniente y se licenció en Ciencias y Artes Militares. Se casó luego con Nancy Colmenares, con la que tuvo tres hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Estando en las Fuerzas Armadas empezó a tramar junto con otros compañeros planes conspirativos contra el sistema político en Venezuela y el 4 de febrero de 1992 lideró el fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Más tarde Chávez se lanzó a la carrera política y ganó las primeras elecciones en 1998 con un 56,2% de los votos para dar inicio a su plan bolivariano. En su ánimo por continuar con su proyecto para el país, el 3 de diciembre de 2006 ganó su segunda reelección para el periodo 2007-2013. Chávez, quien se caracterizó por sus discursos antiimperialistas que aglutinó el apoyo de países como Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua junto a Cuba, siempre tuvo rupturas y reconciliaciones en las relaciones con países como Estados Unidos o Colombia. Pero el 30 de junio de 2011, Chávez sorprende al mundo anunciando desde Cuba que sufría cáncer y que había sido operado 20 días antes de un tumor en la zona pélvica. Pese a asegurar en distintas ocasiones que superó la enfermedad, Chávez pasó un total de cuatro veces por el quirófano y se sometió a varios ciclos de quimioterapia y radioterapia, la mayoría de ellos en La Habana. El 7 de octubre de 2012 y tras haber confirmado que se encontraba libre del cáncer, logró su tercera reelección. Pero su salud se comenzó a deteriorar y el cáncer volvió a aparecer. Intervenido en Cuba en diciembre, el mandatario no logró superar el posoperatorio, luego de varias infecciones respiratorias. El comandante ya no está y hoy Venezuela anuncia su deceso.